Te voy a contar, Keire, que ese tanque tenía un tubo de hierro así, ¿verdad hermano? Sí, de ahí se llevó el agua. Caía el chorro de agua así, bien bonito, y allí se hacía la pila. Pues yo una vez, como yo la mayoría del tiempo así, así como ustedes venían, yo aquí pasaba haciendo tapadas, hacíamos tapadas allá y todos los lavaderos le pegábamos. Pero no habían tirado las aguas negras. No, no las habían tirado. Y lo que te quiero decir, que yo soñando, vea, que caía el chorro de agua, y mira, yo escarpaba y escarpaba, y el montón de monetas que agarraba. Yo también soñaba eso. Todos soñábamos eso. De verdad. Y será que tiene algún misterio del tanque. Vamos a ver. Será. Pero, y yo veía que yo sacaba monedas de oro, y otra gente sacaba cosas de oro, anillos, y todas las cosas. Y ya tienes que llamar anillos. Yo me hallé, yo me hallé dos anillos. Ah. Dos anillos de oro. Pero de verdad. Real. Por eso, de verdad. Los hallaste. Sí. ¿Tú me acuerdas? Acordaste que con el jabón. ¿Por qué lo hiciste? Ni me acuerdo. Mira que está parado en este volado. Ah. Agudilla. Ay, se me fue. Muchos recuerdos para usted. Antes era bien sano. Sí. ¿Usted no, hoy no viajé? No, hoy no. ¿Usted no, hoy no viajé? ¿Usted no ha venido a restaurar? Sí. ¿Usted no ha venido a restaurar? Sí. Antes, antes aquí él daba gusto. No, 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 no. Aquí hoy se le ha dejado. Aquí hoy se le ha dejado. No lo día. Ella es mi hermana. Ajá. La Marta es de qué? Sí. ¿Qué? Fíjate, Ale, que me gusta ver los tejidos de la araña. Mira cómo vive esa arañita ahí. Espera, a ver. Ah, ya la vi. Ese es su techo de la araña. ¿Ya la viste? Muy bonito, ¿verdad? Bonito, por cierto. Pero la tela araña no se alcanza a ver solo la araña. Fíjate que ese es un tejido muy bonito. ¡Como rollito! Ah. Muy bonito, mira. Muy bonita la naturaleza. No lo alcanzan ahora. Me picó esa pica. Me picó. ¿El qué? Te reto a que te pongas una hoja de esa en la cara para que vean que es maquillaje. No, gracias. Me acaba de picar ahí. No, es que no pique esa hoja aquí. Sí. Es el pan caliente. Ese es el famoso chichicá. El pan caliente. Qué feo caso, hermano. Mira, aquí bajaba mi mamá en esta... en esta... No, el cárcel no bajaba aquí. El cárcel no bajaba. El cárcel no bajaba. El cárcel no bajaba. ¿Dónde? El cárcel no bajaba. ¿A quién? Por otro. Por otro. Por otro. Por otro. Mira, esta... Esto es de una flor moladita. Bien bonita, mira. 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 ¿Cómo es ella? Allí en la casa. Ah. Ahí todo el del avión. Pero si es en gran chaparrales va... Sí. Pero grande bajo. Mira, Katie. Esta... Esta subida es provisional. Esta... Porque allá estaba la propia bajada. La hermana que se perdió. Allí era mejor. Pero las vacas las arruinaron. Sí. Las vacas de Don Chilo, va. Don Chilo. Don Chilo. Aquí hay tierra negra para... Ya no aguanta, Germán. Levantate al suelo, niña. Tus periquitos. Mira, por allá andan. Este palo, oye, viejo de alcodomo. Ahí está el cachillo. Y ahí tiene el cachillo. Vámonos aquí. Ahí está el cachillo. Ahí está el cachillo. Pero ahí tiene el cachillo. Ah. No. 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 Ah, cómo no. Es el que tiene. El que puede tener es el otro, el grandote. Sí. Pero no es tiempo. No creo yo. Wilber ya no... ¿Cómo se llama? Anilber. Ya no viven ahí. El chiquito. Yo buscando una realica de limón, no hay nada, mira. Para las topas, mira, aquí está el palo de limón. Las pichas han de tener allá. Todo de ahí iba a cortar naranja y yo, mira qué hice. Ya no hay palo de naranja. No hay palo de naranja, hermano. Pero allí asustan que... Vamos aquí, vení. Allí tenés cuidado, vas ahí calladito porque asustan. Ay, Dios mío, a mí me gustan, me asustan. Es que me asusten. Ya vamos a llegar, hermano. No, no sé siquiera que quita el escabrón. Cuando yo estaba chiquita, como así iba. Esta casa en la vida, no estaba en la casa, no estaba en la casa. Hasta la última vez. Y un día yo me voy de noche. Marad, miren, no se dan las ollas. Y me salió nada el chico, sí. ¿Chiquitía? Sí. Sí. Sí, salió nada el chico. ¿A dónde, Carmen? Ahí, por ahí está el palo, sí. Sí, miren, esta era la casa de mi hermano, ves. Pero no estaba. Toda destrozada. Cuidado, ya no vive él aquí. ¡Uy, la puta culera! ¡No! ¡No! ¿Qué es? ¿Una culebra? De verdad. ¿A dónde, Katie? Con una piedra me voy a dar. Pues bien empamado, de verdad. ¡Sí! Katie, de verdad. ¡No! ¡Ya es rayada! ¡Ah! ¡Qué es la culebra rayada! ¡Ahí te decime vos! ¡Mirame empamado! ¿A dónde estás? Katie, de verdad. No te creo. No, no. Decime la verdad y no. ¡Vámonos ya! ¡De verdad ya no vayamos mejor! ¡De verdad que no! ¡Ay, mira con ese corazón que a mí! Katie, de verdad viste la culebra. ¡La culebra de verdad! ¡La culebra de verdad! ¡Ay, tengo miedo! ¡Vámonos! ¡Tengo miedo! ¡Me puede picar! ¡Mirame! ¡Se habrá metido al baño vos! ¡Cállate que! ¡Porque estoy en el baño! ¡De verdad hay culebra! ¡Ay! ¿Y para dónde arroba? ¡Es que la quería para el baño! ¡Es que para acá! ¡Ah, pues ya de verdad! ¡Venite que! ¡Aquí va! ¡Ah! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡De verdad! ¡Sí! ¡Allá va hermano! ¡Ah! ¿Dónde? ¡Allá! ¡Donde andas el torodón! ¡Es rayada! ¡Vámonos! 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 ¡Ay! ¡Que aquí hay culebras! ¡No! ¡Porque! ¡La verdad que! ¡Mirá! ¡Esta tierra está bien llena de abono! ¡Añ surprisingly van darnos culebra! ¡No! ¡Vámonos! ¡Yo voy a este lado! ¡Jeige! ¡Soltame! ¡Imace 것처럼! ¡Es posible! ¡Jeige! ¡Jeige! ¡Loco! ¡Ya me vamos! ¡Jeige! 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 ¡Que Thanks! ¡Les deboque! Como que soy sapo, me he puesto bien helada, ay no, ay no, mira que helada, voy, mojito. Teiri, mira, en este palo, de este palo cortábamos nosotros los zapotes, mira se secó, mira. Ay, pero aquí pueden haber pericos en este palo. Culebra te va a darle. Culebra, alacrame, wow. Ay, pero se secó, ese palo. Si, se secó. Mira. Mira. Aquí venimos a recoger sapotes. Mira, dale. Si, está seco. Aquí, aquí jugábamos, mira. Miramos. Hacíamos caminos. Hacíamos todas las cosas. Aquí jugábamos arranca cebolla. Si. Levantate el cielo, niña. Pero este era más delgado. Jalame. Si, este palo estaba más delgado. ¿Cómo le decía? Pues al bicho le jala. Jalame, jalame. Agarrarlo Carmen, como la va a agarrar? Jalame Carmen. Jalame Carmen. Jajaja. Aquí la cebolla bien pegada. Vamos, lo queremos. Aquí la cebolla bien pegada. Así de aquí asustan bichos. Y aquí es para por carne, no? Si. Peligroso. Si la queiri ya no quiere vivir aquí, se va a buscar. No, aquí he matado un... ¿Qué ha matado? No. ¿Un pollo? No, un sapatillo. Ah. ¿Y se lo comí? No. ¿Qué le hicieron? No. Lo aventaron y lo se vi. Lo mataron. Ah, lo mataron. Vámonos bien. Y aquí a quien acuesta. Oye, quien duerme aquí. Quien duerme aquí. Quien duerme aquí. No, nadie acuesta y se mata. Quien duerme aquí. Espera ahí la vean que es mojo. Ahí está el baño. Mira, esta era mi casa. Hasta el hambre. Aquí donde vivía yo, mira que esta es mi casa. Esta es tu casa de... De tu creandad. Donde te creciste. Ajá. Mira que este es mi terreno, vete aquí para allá. Pedacito chiquito. Sí, pero está bonito, fíjate. Ya no te vayas para acá. Cómo no. Levantate al suelo. Vámonos yendo mejor. Este que es bien loco, nos asustó. Vámonos. Oco, le... Uffle. Uffle.